Música Bueno, este cacao es un cacao artesanal tenemos la siembra en Los Ángeles de la Fortuna es un cacao libre de agroquímicos, libre de preservantes se fermenta y se seca al sol luego se tuesta y se muele en una maquinita es todo en forma, lo hago en forma artesanal Jenny, cuéntenos acá porque aquí estamos observando unos aquí usted está, ese que estamos viendo ahora estos que son amargos o con qué este es un semi amargo que es con coco este es el que yo le llamo cacao garapiñado que es la semillita del cacao que la paso por un almíbar de azúcar también tenemos los nins de cacao hago un té muy bueno que es con jengibre cúrcama, cardomomo, pimienta, canela clavo de olor y el cacao molido todos estos cacaos son libres de agroquímicos y libres de preservantes ajá, bueno aquí tenemos a una nieta que le está ayudando ahí, le está apoyando aquí que, esta es la presentación como se encuentra en el mercado esta es la presentación, esta es con jengibre ajá tenemos la de cúrcuma los de cardomomo todo es una presentación parecida nada más la... sí, lo que viene adentro son los confititos que vienen en diferentes formas ajá tenemos con cereza este es con almendras tengo uno con arándanos que es muy bueno también yo hago el almíbar de arándalo ajá y también hago el... este es con coco con coco y también hago el almíbar de la naranjita que es la cascarita de naranja que la paso por... o sea es un almíbar y luego se le pone y la pasa, este se le pasa que yo lo macero en un vino y luego hago un tipo de coco estos son semi amargos vienen siendo un 85% el porcentaje que tiene o sea es el cacao puro pero con un porcentaje muy bajo de azúcar cruda para que sea más saludable Jenny, ¿y cómo se motivó a hacer este tipo de valor agregado para... para... y ofrecerle al mercado? bueno, vamos a ver este cacao nosotros empezamos a... a secar el cacao y a vender la semillita de cacao pero sucede que nos la compraba muy muy barata era regalar el producto como decir entonces... hablando con... con mi esposo con Calumano con Calumano, sí decidimos darle un valor agregado al cacao entonces... yo me puse a investigar cómo tostar el cacao cómo procesarlo en forma artesanal para darle ese valor agregado entonces... puedo decirlo que es en forma autoridad todos los confites que yo he hecho las recetas son mías no me he fijado en nada entonces... solamente aprendí cómo tostar el cacao y cómo molerlo y después de ahí yo empecé con todo el proceso a hacerlo vamos a las ferias somos emprendedoras de la municipalidad entonces... casi siempre estamos en las ferias de la municipalidad gracias a Dios y... hemos estado en ferias del encuentro he ido a Guasán José y... se consigue en el mercado el producto ese? no directamente con usted directamente conmigo todavía... aquí el teléfono es 7192 7597 ¿cuál es el número de teléfono? 7192 7192 por si acaso alguien que está ahí viéndonos si quiere apuntarlo 7192 7597 7597 ahí directamente ahí directamente ya hemos mandado al extranjero hemos mandado al extranjero en Estados Unidos a varios lugares Miami Nueva Jersey en Denver y al país de Chile que han venido unos turistas y nos han visitado ahí les he explicado todo el proceso les he enseñado y entonces les ha gustado mucho Isabel Barrantes Madrigal Madrigal yo trabajo... cuéntenos aquí esto que ustedes pueden ver aquí es cáscara de naranja ajá la trabajo nada más con azúcar y sol que es lo que más recibe ella ajá es un cítrico es muy buena luego trabajamos con esta es que me voy primero a esto esto que ustedes ven aquí es la cáscara de la sandía o sea usted no desperdicia nada no desperdicia nada eso también es azúcar en almíbar y azúcar lo principal lo principal que usted tiene que llevar esto es sol mucho sol luego trabajamos ya con esto que son con moras ajá es como la jaleita del tiempo que los papás nos hacían la famosa miel de jaleita de piña yo la hago de mora y uso un producto que ahorita no lo tengo porque se me fue el de acerola ok la acerola es una de las frutas que contiene más vitaminas ajá esta es la sandía es de sandía esto que tenemos aquí es el compite de gingivre este ya... compite de gingivre ya luego tengo esta que es de frutas estas de frutas ¿cuál es de frutas? esta porque esta es de las frutas que yo hago o de la acerola de la... de piña o la que yo haga me quedan los repartitos entonces la aprovecho y nada más le pongo leche condensada y dice queda un poste esto lo hago yo este es de frutas y otras también mango lo que yo encuentro la arreglo y con coco cualquiera de estos le salen 2500 ¿la gente le gusta mucho? la que más le gusta a la gente es la de naranja la de acerola y la de sandía trabajo también la toronja pero estamos en este tiempo esperando trabajo la papaya verde ajá listas pero ahorita no puede caer para contactarlo ¿a dónde se consigue el producto? ¿a cuál número de teléfono? 64-075210 64-075210 por lo general trabajamos en ferias con ferias pero en contra y pueden llamarla a usted y engajarle por encargo a 64-075210 la presentación es esa en ese plástico en base plástico así se consigue ajá se consigue en el mercado como que? como usted? gusticos Isa bueno muchas gracias doña Isabel por compartir estamos para servirles muchísimas gracias a ustedes por su apoyo y porque hemos recibido buen apoyo pues repitamos el número de teléfono 64-075210